¡Viva la vida! Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La 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 la... Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empiezas a soñar, a reír Voy a reír, voy a gozar Y te baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Berklee College of Music Esto es para nosotros el Valencia Open 500